¿Qué es la caravana del emprendedor? ¿Qué es la caravana del emprendedor? Bueno, aquí es importante, el tema de la caravana lo que estamos impulsando es el espíritu emprendedor, para que a su vez pueda generarse una cartera de proyectos. Lo que necesitamos es que también los jóvenes emprendedores o los profesionistas emprendedores también conozcan todas las herramientas y los programas que dispone el gobierno federal y el gobierno del estado, para que a su vez se genere esta masa crítica de proyectos y poder integrarlos antes del mes de marzo, que es el plazo que estamos teniendo al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias!